Este tribunal ha llegado a la convicción con el grado de certeza necesario que implica esta instancia a que usted se ha enriquecido ilícitamente en ocasión de ocupar el cargo de funcionario público, en este caso de diputado provincia. Por unanimidad se ha dictado la siguiente sentencia. Declarar a Raúl Abraham Taleb sea afiliado, autor material y responsable del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público y en consecuencia condenado a la pena de 3 años de prisión condicional con mala desnabitación absoluta perpetua y multa de 442.577 pesos artículos 50, 40, 41, 45 y 268.2 del Código Penal según texto ley 25.188. Segundo, fijar cómo reglas de conducta cumplir por el condenado por el término de 3 años a. constituir domicilio que no podrá variar sin autorización del tribunal y b. realizar trabajos no remunerados en favor de una institución de bien público en la localidad de Diamante a determinar por la coma una vez firme la presente a razón de 4 horas semanales. Artículo 28 del Código Penal. Tres, tercero, decomisar el inmueble y sitio en calle Buenos Aires de esta ciudad cuyos datos identificatorios o obras supra. Cuarto, disponer de la notación del ITIL con comunicación al registro de la propiedad de inmuebles del Departamento Paraná a los fines de se tome debido registro de los decomisos dispuestos a la presente. Quinto, firme que sea la presente ponga a ser inmueble decomisado y disposición del Estado Provincial, artículo 539 del Código Procesal Penal. Sexto, imponer las costas causídicas del condenado, artículo 547 y 548 del Código Penal.